Me fui una vez de visita a Jaiuya a conocer a un hombre y una mujer que allí tenía una casita. Familia muy pobrecita, pero la mujer por cierto al lado de Rigoberto tenía diez barrigones, siete hembras, tres varones y el barco llegando al puerto. Me sorprendió al ver aquella familia noble y sencilla con tan larga camarilla solo dependiendo de ella. A manera de querer ya quise preguntarle plano por qué tanto ser humano y el hombre me dijo así, lo que sucede es que aquí nos acostamos temprano. Y yo le dije, ay bendito a Rigoberto y María Silva. Y con malanga y ya un día mantienen tanto enemigo. Es pecado, no es delito, tanto muchacho tener. Entonces me dice la mujer, voy a completar la docena porque en esta tierra tan buena no hay otra cosa que hacer. Y con malanga y ya un día no hay otra cosa que hacer. Y con malanga y ya un día no hay otra cosa. Gracias.